aquí la última parte del vídeo para que comprendan lo que yo estuve diciendo cómo se ve el cerro miren todo es verde todo se ve lleno de árboles de todo tipo y los cactus pero miren dónde están las piedras no hay ni una cosa y ustedes lo pueden ver nada en ese lugar donde están todas esas piedras algo increíble